Buenos días Julián, Jorge Monge de la Cadena Serra. Bueno, que esto no para, que no hay tiempo ni para preparar el partido prácticamente. No, es una pisonadora la competición en esta fase, es una pisonadora, jugar lunes, jueves, domingo, es una barbaridad para equipos como nosotros que no tenemos esa profundidad de plantilla tan grande, tan grande como pueden tener otros, pero es lo que viene. Entonces, de nada sirve quejarnos de absolutamente nada, ha llegado así el calendario, nos toca de esta manera, son dos días que hoy es el día de recuperación física de los jugadores y tenemos que hacer el prepartido, lo haremos lo mejor posible, mañana competimos a las 2 de la tarde, que siempre es una hora difícil para el jugador por la falta de costumbre, pero que también tenemos que adaptarnos y tenemos que estar a todo. Podríamos poner mil excusas, pero no lo vamos a hacer, lo que vamos a hacer es intentar recomponer lo mejor que podamos el equipo, recuperar todas las molestias que tenemos e intentar competir mañana lo mejor posible otra vez. Así que, cero excusas, cero situaciones en las que podamos flagelarnos y decir, aquí, bueno, ya, qué más da, hemos hecho, hacemos todo lo que podemos. No, de eso absolutamente nada, intentar poner otra vez cara de competidor, recuperar a los jugadores y es lo que hay cuando juegas en la élite, ¿no? Ya lo he dicho alguna vez, cuanto más partidos juegues entre semana, más en la élite estás. Así que, a disfrutarlo y a intentar competir lo mejor posible. Buenos días, Julián, Raúl, de la cadena COPE. Se consiguió salvar los muebles el otro día contra la Ponferradina, valoró el trabajo del cuerpo médico para que los jugadores que estaban con molestias pudieran estar. Después de ese esfuerzo de los jugadores que estaban con molestias, ¿cómo se encuentran a día de hoy? No sé si han achacado ese sobreesfuerzo y podrán ser de la partida en el próximo partido. No, a ver, es evidente que achacarlo el sobreesfuerzo de jugadores como Grego, como Unai y Mitchell que hicieron el esfuerzo de estar, pues evidentemente hemos tenido que reducir su carga de entrenamiento, porque evidentemente, claro, se acusa cuando compites al 110%, pues se acusa, ¿no? Pero, por fortuna, están todos bien los tres, les estamos cuidando, se están tratando y están disponibles para poder intentar ver si pueden volver a competir. Lo que sí que vamos a medir es los minutos de cada uno o intentar medir dentro de las posibilidades, que es que esto es la competición y la vida, ¿no? No da para mucho si tuviéramos excedente, tuviéramos muchos jugadores en cada posición, pero tenemos dos por puesto y, bueno, ha habido un momento en el que se nos han acumulado y las bajas. También recuperamos a Miki y a Itor, que nos dan oxígeno y, bueno, pues lo que vamos a hacer es intentar recomponer el puzzle otra vez y ver quién nos puede volver a ayudar. Buenos días, Julián. Román Romero, de Forofos Burgos. Antes de entrar a analizar el partido contra Leibar, que supongo que iremos ahora con las preguntas de los compañeros sobre el partido de Ponferrada, quería preguntarte por ese ajuste que hiciste en defensa colocando a Borja González de central. Es un recurso más que tiene el equipo, si te acabo de convencer. Sí, es que Borja, parecido a Raúl, es un jugador que se puede adaptar a diferentes posiciones, ¿no? Incluso lo puede hacer de medio centro, en ambos laterales, de central. Lo que pasa es que esta temporada no la habíamos visto ahí porque en esas situaciones normalmente ha sido Raúl el que hemos utilizado en esa posición. Pero al no tener tampoco nada más que dos medios centros con Raúl y Atienza para el día pasado, pues decidimos que fuera Borja. Me gustó cómo se manejó, estuvo serio, no cometió errores, estuvo concentrado. Luego ya a partir del 65 o 70 ya pasó a su posición de carril. Y bueno, pues muy contento con él porque es su primera temporada en segunda A, está haciendo un esfuerzo importante, está asumiendo bien el rol de entrar y salir, que no es fácil, no es fácil. Cuando entras y sales del equipo puede generarte dudas mentales, ¿no? Y él es fuerte de cabeza, no hay dudas. Tanto él como Areso están compitiendo muy bien la posición, los dos están cumpliendo muy bien. Y lo bueno de Borja es esa polivalencia que nos ayuda también en estas situaciones poder echarnos una mano. Bueno, así que estoy muy contento con su trabajo y bueno, pues es un chico que está progresando en la categoría bien al nivel del equipo, sin duda ninguna. Buenos días, Julián. Buenos días. Parecía que el Burgos había conseguido hacer de algo muy difícil, como es dejar la portería a cero, algo habitual. Sin embargo, en las dos últimas jornadas ha encajado. No sé si cree que los equipos han aprendido a atacarle al Burgos. No, lo que pasa es que esto es fútbol. Y lo que no era normal era la otra situación. Eso era absolutamente anormal. Entonces, lo que es normal es que encaje goles, que tengas dificultades, que tengas que remontar partidos, que como el otro día al final te empatan y te tengas que sobreponer, pues son cosas lógicas del fútbol, ¿no? Nos gustaría dejar siempre la portería a cero, pero no es nuestra máxima. Nuestra máxima es ganar partidos. Y luego llegamos a esa victoria a través de unos medios. Y hasta ahora la victoria y este puesto en la clasificación, pues lo hemos conseguido con la solidez y, entre otras cosas, dejando muchas porterías a cero. Pues eso sí que ha hecho que consiguiéramos muchos puntos. Pero nuestra verdadera máxima es ganar partidos, intentar ver cómo le hacemos daño a nuestro rival y luego encajar o no encajar. Bueno, pues si al final terminas ganando, tiene menos importancia, evidentemente. Si no encajas, estás mucho más cerca. Pero eso es ley matemática, ¿no? Igual que si no marcas, pues va a ser complicado que puedas ganar. Así que aquí la clave está en intentar hacer muchos goles y encajar pocos para que al final las cuentas de los partidos te salgan adelante, ¿no? ¿Que conseguimos la portería a cero? Estupendo. Estupendo porque no nos ha ido nada mal con esa filosofía. Y además, pues ya no solamente en Burgos. En España entera se nos conoce ya un poco por ser un equipo de determinadas características y con unas condiciones. Pues yo creo que eso no es nada malo, ¿eh? Que nos hayamos hecho visibles y que ahora se hable del Burgos también, no solamente en la provincia, pues está bien. Pues está bien. Ahora que no perdamos la perspectiva y que sigamos siendo los humildes y los trabajadores que hemos sido hasta ahora, ¿no? Entonces, bueno, los rivales claro que aprenden como nosotros aprendemos a lo largo de la competición, ¿no? Entonces, pues cada vez nos ponen más dificultades y nosotros intentamos ponerles las máximas posibles a ellos. Hola, Julián. Hola, Artomena del Diario de Burgos. Llegar al Eibar, no sé si un miurio, un trazo atlántico, lo que se está claro que es uno de los grandes de la categoría, un aspirante a todo. No sé si os vais a encontrar un Eibar similar al del año pasado, que le hacía falta poco para ganar los partidos, que no avasallaba, pero ganaba muchos partidos. ¿O ha cambiado en esta temporada? No, lo primero, el Eibar está entre los cinco, los tres que han descendido más las palmas y Eibar son los cinco equipos más poderosos, sin duda ninguna. Y por los que si tuviéramos que hacer una quiniela ahora mismo, el 90% de la gente haría y metería esos cinco equipos entre playoff y ascenso directo. Y el Eibar es uno de ellos. El Eibar lo que tiene es que está muy bien trabajado y tiene un grupo de jugadores fantástico. Su entrenador tiene una experiencia y además una capacidad, Garitano ha trabajado en muchos equipos, en primera división. Y el Eibar es un ejemplo para nosotros, claro, de cuál es el camino a seguir para el Burgo si quiere llegar un día a la élite. Por tanto, es un rival muy complicado. No es que necesite poco para ganar, ellos hacen muchas cosas. Lo que pasa es que cuando no les va muy bien, tienen individualidades suficientes como para sacar los partidos adelante, que es lo que tienen los equipos de arriba. Y cuando te va muy bien y las cosas te salen y le fluyen, pues es un equipo muy, muy, muy complicado y que te puede preparar una importante. Entonces, tiene ese tufillo, ese tufo de equipo grande que no necesita jugar muy bien para ganarte, pero que cuando juega muy bien te aplasta. Entonces, bueno, está en un momento en el que está con los equipos de arriba, está donde tiene que estar. Probablemente va a pelear por el ascenso directo también y, bueno, pues es un rival complicadísimo. Ya el año pasado nos ganó los dos partidos, nos ganó tanto aquí como en Ipurua y, bueno, pues sabemos que es un rival muy difícil. Vamos a intentar competirle lo mejor posible. Sabemos que tenemos nuestras armas y sabemos que podemos hacer cosas que les incomoden. Bueno, vamos a ver si somos capaces de lograrlo porque para mí es uno de los grandísimos de la categoría y, bueno, pues vamos a ver si competimos bien, que yo creo que sí. Buenos días, míster. Juan Abril de la Ocho Burgos y de Onda Cero. Hablando de esas individualidades de Leibar, por focalizar un poquito, sobre todo sus dos delanteros, además dos delanteros complementarios entre sí, como pueden ser Stoikov y Blanco Lesiuk. Quizás las cifras incluso de Blanco no reflejan el trabajo que hace el delantero argentino, pero son dos hombres que le dan mucho a Leibar, ¿no? Tanto jugando por abajo como en el caso de si necesitan jugar más en largo la figura de Blanco Lesiuk. Esos dos delanteros son dos pilares muy importantes del juego de Leibar. Sí, no sabemos Blanco porque está lesionado, no sabemos si podrá jugar o no, el último día no ha jugado y no sabemos si jugará o no, si no será John Bautista. Stoikov desde luego es un jugador diferencial sin duda ninguna. Cuando se juntan con Blanco o con Bautista, que son Blanco y Bautista son jugadores de características similares, que son referencia, que te hacen de soporte, que te descargan el juego, que te provocan incertidumbre alrededor de él o de ellos. Y luego Stoikov que es tremendamente inteligente, rápido, tiene gol, te pega con ambas piernas, puede jugar en un lado o en otro. Son jugadores diferenciales, pero es que Leibar tiene muchas más cosas que ellos dos, que sí que son de los diferenciales, pero tiene jugadores atrás con experiencia como Arbilla, tienes en el medio jugadores muy buenos como Javi Muñoz, por ejemplo, tienes bandas rápidas, tienes a José Corpas, que es otro extraordinario jugador, que el año pasado hizo una cantidad de goles tremendas. Entonces, juntan un poco todo, no es solamente una pieza, pero evidentemente la punta del iceberg son la gente de arriba que encima son capaces de hacer gol y que dominan la categoría muy bien. Yo creo que son un equipo extraordinario, son un equipo muy bien trabajado. Yo personalmente es uno de los equipos que disfruto viendo y es de los que más veo de la liga nuestra porque me gusta verles jugar, me gusta cómo se comportan en el campo y me parece que en ciertas cosas podemos incluso asemejarnos. Bueno, pues cada uno tiene el gusto futbolístico que tiene, a mí me ha dado por ahí. El Burgos es co-líder, está en puestos de ascenso de esta primera división, sé que no va a salir del discurso de primero los 50 puntos, pero sí me gustaría preguntarle si este equipo puede aspirar a todo lo que quiera manteniendo este nivel de esfuerzo y si cree que es capaz de mantener este nivel de esfuerzo toda la campaña sin refuerzos en el mercado de invierno. Pues es una buena pregunta y es muy difícil de contestar porque todo lo que diga aquí es una suposición. Ni sé si podríamos aguantar sin refuerzos invernales porque evidentemente no sé qué puede pasar y luego las temporadas como hemos visto el día pasado son muy largas, sanciones, lesiones y evidentemente no lo sé, no puedo saberlo con certeza. Lo que sí sé es que vamos a mantener el mismo nivel competitivo, pero el mantener el mismo nivel competitivo en el fútbol no te asegura que los resultados vayan a ser los mismos. Tú puedes seguir manteniendo la misma línea, pero es que hay un rival de por medio que hace que el fútbol tenga un alto grado de incertidumbre. Que además es lo bonito de esto, porque si no sería fácil, oye, mantenemos el mismo nivel y como consecuencia de mantener el mismo nivel, ¿cuántos puntos hemos hecho en la primera vuelta? ¿35? Pues 35 más 35, 70, ya está, solucionado. Pero esto no funciona así. ¿Cómo funciona? Que esto que nos ha traído hasta aquí vamos a intentar seguir haciéndolo, incluso potenciarlo. Si en Navidades se hacen cosas, pues que sean, evidentemente, para intentar darnos un plus de competitividad y sobre todo fondo de armario, porque está clarísimo que los jugadores que están ahora mismo compitiendo lo están haciendo muy bien. Entonces, si en algún caso viniera alguien, lo tendría complicado, pero sí podría ser fondo o parte del fondo de la plantilla. Entonces, bueno, a mí me gustaría contestarte que sí a todo, vamos a aguantar, lo tenemos clarísimo y no hay ninguna duda, pero la realidad es que mentiría. Lo que sí sé es que vamos a mantener la misma línea, vamos a ser el mismo tipo de equipo y esperamos y deseamos que eso nos siga llevando al resultado. Estoy más que convencido de ello, mis jugadores los veo muy convencidos de lo que hacemos y eso es nuestra grandeza o nuestra virtud, o una de nuestras virtudes, la creencia en las cosas que se hacen. Por tanto, pues vamos a seguir en ello, ¿no? A partir de ahí, pues las contestaciones a estas preguntas, un poquito más adelante, seguramente en junio lo vamos a saber, ¿verdad? Vimos de nuevo, Julián, el lunes como la afición nos arropaba en el Toralín, mañana es partido en Macropuente, pero va a venir también afición de Eibar, se va a arrozar otra vez el lleno en el plantillo, supongo que tú y los jugadores encantados, ¿no? Sí, ojalá que así sea, ¿no? A pesar de, como digo, de las horas, que a veces se nos hace raro en España jugar a las dos de la tarde, porque estamos acostumbrados a que esa hora es la hora de la comida, ¿no? Y entonces nos cuesta, le cuesta un poquito a la afición más moverse y sobre todo arrancarse, ¿no? Como que es una hora que te cuesta más arrancarte a que esto se ponga en los decibelios que tiene que estar, ¿no? Y es muy importante para nosotros esos decibelios, que la gente sintamos su apoyo, que seamos capaces de que el plantillo se note muy a favor nuestro o que sea un arma para nosotros, ¿no? Bueno, pues los jugadores están encantados, yo estoy encantado de que la ciudad esté tan encantada con el equipo y tan enganchada, ¿no? Encantada, tan enganchada con el equipo y eso hace que nos haga sentir orgullosos de todo lo que se está haciendo, ¿no? Vamos a ver si este enganche sigue, estamos cerca de las Navidades, tenemos que seguir ahí, tenemos un partido mañana dificilísimo, pero lo vamos a competir bien y estamos seguros que la gente va a salir orgullosa. Pero tenemos que poner todos el foco cada vez, otra vez en cada uno su parte, nosotros animar a la gente y que la gente nos anime a nosotros y fusionarnos otra vez de verdad porque creo que merece la pena, ¿no? Que merece la pena y de verdad este final de primera vuelta y este estilo en el que está el equipo y las circunstancias en las que estamos. Te quería preguntar por Gaspar, no sé si es el rendimiento o el rendimiento del jugador es el que más te ha sorprendido en este tramo de temporada. Yo es que a Gaspar ya le conozco muy bien, ¿no? Es un jugador que ha estado en categorías inferiores de la selección española, que creo que tiene un nivel extraordinario y que le estamos puliendo algunas cosas que creíamos que podía mejorar. Lo hablo con él prácticamente todas las semanas porque creo, creo, que tiene potencial para ser un jugador importante, importante no solo con nosotros, sino importante en general en el fútbol. Ahora tiene que pulir ciertas cosas que creo que hasta ahora no le habían llevado a la élite y sobre todo le habían hecho salir del camino que él creía que tenía trazado para el éxito y que resulta que de repente tu propio equipo te cede a otro equipo, ¿no? Y bueno, pues eso hace que él incluso pudiera tener dudas sobre sí mismo. Le hemos disipado esas dudas haciéndole ver dónde tiene sus potenciales y creo que estamos trabajando muchísimo en ello, ¿no? Yo creo que es un jugador que nos está dando muchísimas cosas, pero también nos está dando Curro, también nos está dando Bermejo, Juan Hernández, Pablo, aunque algunos tienen más protagonismo, unos tienen más, otros menos, pero creo que Mourad, pues bueno, la gente de arriba lleva, está empezando a tener la responsabilidad con el gol y están enganchándola. Gaspar lleva cuatro, Curro lleva cuatro, Bermejo lleva dos, Mourad lleva tres, Artola lleva dos, la gente de arriba que estamos poniendo está empezando a coger esa responsabilidad y Gaspar es uno de ellos, ¿no? Entonces, bueno, sorprendido, ¿no? Y es más, voy a exigirle más porque creo que tiene más, creo que tiene bastante más y puede darle más continuidad a todo lo que hace. Estoy haciendo memoria y creo que no lo hemos preguntado nunca por el partido amistoso que va a jugar del Centenario contra un Primera División, contra la Tío Bilbao. Hablaba al principio de la rueda de prensa de que esta temporada está siendo una apisonadora con muchos partidos entre semana, ahora viene la semana que viene justo en ocho días. Ese partido no sé si pesa más la ilusión de jugar con un Primera División, aunque sea un amistoso, que el esfuerzo que va a conllevar entre dos partidos de Liga. No, no me preocupo nada y es más, para mis jugadores jugar jueves y domingo la semana que viene va a ser muy complicado, por tanto tendré que estudiarlo muy bien, también ver cómo llegamos, porque es que antes de ese partido tenemos dos, vaya, no es que tengamos, tenemos dos, ¿no? Y lo que tengo muy claro es que no voy a sobreexponer a mis jugadores, si tienen que jugar jugadores del filial lo harán, si tenemos que jugar gente no habitual y cargar de minutos a unos con respecto a otros lo voy a hacer, pero lo siento, venga quien venga y sea quien sea, tengo que mirar por la salud de mis jugadores, por la competición que realmente nos da de comer y luego haremos lo posible por intentar estar a la altura, pero teniendo muy claro que es probable que vengan jugadores del filial y que tengamos que ahí dosificar y mucho a algunos jugadores que están sobrecargados de minutos por las circunstancias y que no me gustaría en ningún caso que perdiéramos alguno de ellos.